¡Hola chicos y bienvenidos a mi canal de juguetes Cascabel! En este vídeo nos vamos junto a papá Pig, Peppa y George a buscar el árbol de Navidad. ¿Sois listos niños? ¡Si papá! ¡Vamos a buscar el árbol! Este año no hay árboles de Navidad o qué? Yo no veo ningún árbol. Niños, y ya no sé dónde irme a buscar un árbol de Navidad. ¡Ay no papá! ¿Quieres decir que este año no vamos a tener un árbol de Navidad? ¡Mamá me va a traer Papá Noel regalo si no tengo un árbol! ¡Ay no no George por favor cálmate! Nos vamos para la casa, vamos a hablar con mamá Pig. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué me voy a hacer? ¡Ay qué desgracia! ¡Justo hoy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay mira que viene alguien! ¡Oh wow! ¿Qué es eso? ¡Es Papá Noel! ¡Es Papá Noel! ¡Es Papá Noel! ¡Es Papá Noel! ¡Necesita ayuda! ¡Vámonos papá! ¡Vamos a ayudarlo! ¡Sí! ¡Claro! ¡Hola Papá Noel! ¡Pero ¿Pero qué te pasó? ¡Ay tuve un accidente con mi trineo y ahora no lo puedo sacar de aquí! ¡Y voy a llegar tarde con todos los regalos que tengo que compartir! ¡No te preocupes! ¡Y voy a sacar el trineo de ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias Papá Pig! ¡Eres muy amable! ¡Ja ja ja! ¡Niños váyanse al lado de Papá Noel! ¡Sí! ¡Papá Noel! ¡Ja ja ja! ¡Qué ternitos tan adorables! ¡Ja ja ja! 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 ¡Ja ja ja ja! ¡Acelera fuerte Papá! ¡Yay! ¡Ja ja ja! ¡Ójutanks papá? ¡Sí! ¡Pues mira Papá Noel! ¡Aquí tienes tu trineo! ¡Muchísimas gracias Papá Pig! Ahora solo tengo que encontrar el reno. Papá Noel, ¿es que has perdido tu reno? Desgraciadamente se asustó y se puso a correr. Papá Noel, no te preocupes. Yo y Peppa vamos a encontrar el reno, ¿verdad, Peppa? ¡Claro que sí, George! ¡Vamos, George! ¡Oh, wow! Mira, George, que por aquí hay nieve. Creo que encontré las huellas del reno. Si las vamos a seguir, seguro que vamos a encontrar el reno de Papá Noel. ¡Ay, sí, Peppa! ¡Aquí está, George! ¡Lo encontré! ¡Oh, wow! ¡Hola, Sven! No sabía que tú manejabas el treneo de Papá Noel. Este año decidí ayudarlo. Es un trabajo muy bonito. Pero mira, Sven, tienes que regresar. Papá Noel tiene que llevar todos esos regalos. Sí, Sven, por favor, regresa con nosotros. ¡Claro! ¡Claro que regreso! Pero no sé por dónde. ¡Vamos! ¡Mira, Papá Noel! ¡Los niños se encontraron al reno! ¡De verdad! ¡Has salvado las Navidades! ¡Hola, Papá Noel! ¡Hola, niños! ¡Sven, has regresado! ¡Ay, qué gusto verte! ¡Jo, jo! Bueno, vámonos. Vamos a darle las gracias a esta familia tan amable. ¡Y vámonos a compartir todos esos regalos! ¡Jo, jo, jo! Y nosotros vámonos para la casa, niños. A ver cómo vamos a hacer a encontrar un árbol para estas Navidades. ¡Oh, wow! ¡Mira, Papá! ¡Ya creo que eso no es el caso! ¡Jo, jo! ¡Ese es Papá Noel! ¡Nos regaló un árbol de Navidad! ¡Gracias, Papá Noel! ¡Gracias a vosotros este año! ¡Los otros niños van a recibir sus regalos! ¡Así que, Feliz Navidades! ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Papá Noel! ¡Mi propio vehículo! ¡Gracias, Papá Noel! ¿Pero dónde se fue? ¡Mira, Papá! ¡Tengo el mismo vehículo que tú! ¡Solo que este es más pequeño! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, Peppa! ¡Ya veo! ¡Qué bien te queda! ¡Yo tengo un dragón! ¡Oh! ¡Pero me da miedo, George! ¡George! ¡Wow! ¡Mira que George puede volar! ¡No! Gracias por ver el video. Bueno chicos, muchísimas gracias por mirar a mi video. Espero que lo habéis gustado. Si es así, no olvidéis de darme las manitas arriba y suscríbanse a mi canal de Juguetes Cascabel para ver muchos otros videos con vuestros juguetes preferidos. Hasta el próximo video.